A ver, nada más quisiera que me comentara esto, las donaciones que hacen los fraccionadores se refieren a todas las áreas comunes, es decir, una donación para parques, la donación para la escuela, o sea, así es, son terrenos para equipamiento. Es el 15% que nos damos nosotros, yo doné 15% de los terrenos, más aparte, los lotes, Eso es lo que yo quería resaltar, o sea, una cosa es, lo que marca la ley, en cuanto, porque dices tú las donaciones de los fraccionadores, podría pensarse que si van a construir 500 casas tienen que donar 50, no, no, no. Doña Lilia, a eso es a lo que voy, a lo que voy. Uno de esos tantos fraccionamientos que en su momento no había cumplido con la obligación, el fraccionamiento Cristo Rey, siempre por parte de don Chano, hubo la apertura, y de hecho, pues, a mí me tocó con él, en el gobierno de Filiberto, cuando estaba yo en la dirección, empezar a ver la cuestión de los predios de Cristo Rey, o sea, lo que son la donación como fraccionador, eran 12 predios, pero ya hay algunas cuestiones de medidas y colindancias, porque ahí tiene la escritura de subdivisión, que la conozco perfectamente bien, y ahí están las superficies bien marcadas que se le tienen que entregar al municipio, de hecho, en la administración pasada, en la que estuve sirviendo, pues, se llegó al acuerdo, se definieron los polígonos exactamente, nada más que se quedó pendiente porque ya vino el final de la administración, pero esos predios, don Chano, pues, tiene que ver acá con la dirección general para entregarlos, que ya es un hecho que estaba la escritura hecha. Una, los predios de Cristo Rey, pues, incorporan al patrimonio municipal, a mí me tocó estar en lo que fue la aceptación de los predios. Los predios son 1.103 predios que están debidamente escriturados, inscritos en registro público de la propiedad y catastrados. Entonces, ahí, en total, hasta el día que yo entregué, eran 1.827 predios debidamente escriturados a favor del ayuntamiento. También los desarrolladores tienen la obligación de cumplir, de acuerdo al 63, fracción segunda de la ley de fraccionamiento, si no me recuerdo, segundo, tercero, con la entrega de vialidades, lo que son todas las vialidades, porque de acuerdo a la nueva ley de contabilidad gubernamental, si el ayuntamiento quiere poner algo dentro de las vialidades, requiere y bajar recursos federales o estatales, tiene que acreditar con el justo título que es propietario de dichas vialidades. Claro, de los terrenos en donde las va a ocupar. Y de las calles. Entonces, en este caso, las vialidades que se entregaron en la parte norponiente, que es donde está el famoso conflicto que el señor Mimensa está promoviendo, fueron cuatro vialidades que salen del lado, bueno, es que es colindante, Cristo Rey está en la parte de arriba, Cristo Rey es parte de un predio que se llamaba Zahuacash, aquí está Chano, que no me podrá dejar mentir, se fue subdividiendo, que era propiedad del señor Garrigós, y fue subdividiendo y don Chano compró, porque yo vi la escritura, el predio donde está Cristo Rey, él hizo su régimen de fraccionamiento, correctamente en el ayuntamiento y con Sedubi, y entregó las áreas que tenía que entregar, nada más que el acceso de entrada, que es colindante justamente, Zahuacash, aquí está la vialidad y aquí está Esmirna, los famosos predios del conflicto, que el señor Mimensa está promoviendo en todos lados, los predios Esmirna pues es un problema de particulares, o sea, si están subdivididos, si no están subdivididos, es una cuestión entre particulares, claro, es producto de un herencia, el señor Garrigós, pues ya falleció, su esposa doña Gudelia, no me acuerdo la pedido de ella, nos entregó, bueno, le entregó al municipio, el acceso de, o sea, lo que es la vialidad, que sale de la Guadalupana hacia arriba, que colina con el capitán Camargo, que es el problema que está manejando Y de hecho, esa escritura, yo la, yo, a mí me tocó cerrarla, está en poder del ayuntamiento y obra aquí enfrente en el oficialía mayor, al mismo tiempo, el PDU, que es el programa de desarrollo urbano municipal, establece una serie de vialidades que se proyectan sobre predios que son propiedad de varios ejidatarios allá atrás y de particulares y avenidas, por ejemplo, entonces, el trazado de muchas de las avenidas que salen de Cristo Rey, o sea, de lo que es el predio Zaguacash y los predios que ya fueron subdivididos y comprados en su momento y que ya tienen desarrollos, marcan ahí ciertas vialidades que tienen, que vienen hacia el sur poniente, hacia la avenida Universidad ¡Gracias!